¡Hola, Causita! ¡No saben! ¡En abril! ¡Un brotición! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárense, sobrinos! ¡Porque el humor de la calle! ¡No saben a dónde ha llegado! ¡Dónde! ¡A la tila! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Estamos allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáquenlos! 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 ¡Un momento! ¡Muchachos, ya saben! ¡En abril llega! ¡Girón del humor! Documento Causa